Hola, somos los niños y niñas del tercer ciclo de primaria. Nuestra experiencia consiste en que, como todo lo que estamos haciendo en el huerto, se hace desde un punto de vista ecológico y vamos a utilizar material que se pueda reciclar y que no dañe para nada al huerto. Para ello, os vamos a enseñar a hacer semilleros con papel de periódico y tubos de papel higiénico. Vamos a necesitar tubos de papel higiénico y papel de periódico. Ambos materiales los podemos conseguir fácilmente en casa. Debemos elegir periódicos que tengan la tinta en blanco y negro, ya que la tinta de colores se diluye y es tóxica para nuestra planta. Igual haremos con los tubos de papel, que no deben tener nada impreso con tinta, porque los acabaremos enterrando junto al plantón a la hora de trasplantarlo. Lo primero que vamos a hacer es cortar una página grande de periódicos. A continuación, la doblamos para que sea más fuerte. Luego, colocamos el tubo de papel higiénico en el borde del periódico, dejándole un dedo de margen. Después, comenzamos a envolver manteniendo pegado en todo momento. Finalmente, lo que nos sobra de margen de periódico se introduce hacia dentro del agujero, del rollo de papel higiénico. Luego, machacamos el interior para que se quede dura la base. Y ahora ya podemos sacar el semillero del tubo y lo tenemos totalmente terminado. Ahora os vamos a explicar cómo realizar el semillero con el tubo de papel higiénico. En primer lugar, cortamos cuatro pequeños cortes de un centímetro en una de las bases del cilindro y finalmente lo introducimos todo hacia adentro con humus de lombrín. Hemos realizado también una regadora casera utilizando una botella de plástico grande y en el tapón lo hemos agujereado para que salga el agua de manera controlada.